Hola, ¿qué tal amigos? Esperamos que ya hayan disfrutado de su almuerzo. Soy Patricia Pérez y esto es un boletín de noticias. Continúan las expectativas y es que aseguran que ya todo está listo y preparado para el traspaso de mando que se realizará este domingo en el salón de la Asamblea Nacional donde el presidente electo Luis Abinader asumirá el mando de la nación. A los asistentes, no más de 300 personas, se les ha solicitado presentar una prueba de detección de la COVID-19 previo al evento según los organizadores quienes garantizaron que cumplirán con todas las normas de prevención del coronavirus. A ustedes les invitamos a continuar ahí disfrutando la programación de Telecentro Canal 13 que nosotros regresamos en una hora.